¡Suscríbete al canal! Aunque las personas se marchen, una parte de ellas siempre se queda con nosotros. ¿Estás enfadado porque ya abandono? Es la vida, supongo. ¡Vamos! ¿Me dejas hacerte una foto? Por supuesto, cariño. Quiero tener un recuerdo tuyo. Ahora una de perfil. ¿Cambiarías tu vida por un solo momento? ¿A qué te refieres? Mamá me habló de un partido. Ah, sí. Aquel partido. Quedaba menos de un minuto. Y estando empatados a dos, me derribaron en el área. Una oportunidad entre un millón para ganar el partido más importante de mi vida. Me contó que había ojeadores pendientes de ti. Como también lo estaba tu abuela. A veces no somos conscientes de que una simple acción puede decidir toda una vida. ¡Fijate! ... ¡Vamos! ¡Vamá, puta! ¡Vamá, puta! fútbol después de ese partido. Las cosas eran distintas en aquella época. Tuve que empezar a trabajar. Abuelo, ¿crees que tu vida hubiera sido diferente si hubieses marcado ese gol? Puede ser, pero entonces tú no estarías aquí. Aún así, si pudieras cambiarlo todo y volver a ese momento, ¿lo harías? Mira, por muy feliz que hayas sido, no hay que dejar de hacer nada en esta vida por insignificante que te parezca. Puede que tengas raza. Claro que la tengo, abuelo. Solo así se puede avanzar y dar un paso más allá. Bueno, Paula, tengo que dejarte aquí. He quedado con la abuela. Tenemos mucho de qué hablar. Dale muchos besos de mi parte. Lo haré. Gracias por el paseo y cuídate mucho. Y vosotras también. Paula. Paula, despierta. ¿Has ido a ver al abuelo al hospital? Sabes que está muy grave. Sí, mamá. Yo ya estaba muy feliz. ¿Cómo? ¿Se ha despertado? No, mamá. Ahora es feliz porque vuelve a estar con la abuela. No, mamá.ajendo a casa. Solo todos los sentidos. ¿Hay que estar con la abuela. Gracias por ver el video.